El aspecto verbal Nuestro grupo se compone de Fabiola, Maiko, Diego, Ramón y Félix El aspecto verbal expresa la forma en que se desarrolla un verbo El aspecto verbal se divide en perfecto e imperfecto El aspecto imperfecto indica la acción sin su término Expresa la acción sin que sea acabada Es decir, que se ha hecho, se está haciendo, se hará El aspecto perfecto sí indica el término de la acción Es decir, indica que la acción ha acabado Aquí tenemos unos ejemplos Un ejemplo de un verbo perfecto sería Ella estudió en Madrid El mismo ejemplo, pero en un verbo perfecto sería Ella estudiaba en Madrid ¡Es la persona por su atención! Created using Paltoon